Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo, miren Estamos dando una vuelta en la gallera del señor Antonio López La Esperanza aquí en Farma, aquí en Oklahoma Tienen algunos animalitos encalzados Anda un poco ocupado ahorita, como para que nos digas que animalitos son Pero miren, si están viendo el video pueden preguntar En el minuto o en el segundo en el que esté saliendo el animalito Ya yo se lo hago saber a Toño, para que nos diga que son O si están vendidos o algo Que señor Toño, tiene muy buena calidad de animales Y se van los animalitos pronto, se le van pronto los animales Muy bonitos los animales Sé que maneja sweaters, sé que maneja kelsos Sé que maneja leepers Sé que maneja siles, sé que maneja copetones, cawans, clements Maneja varias líneas Miren, qué chulo de animales, chulada Como les digo, ahorita anda ocupado Anda atendiendo allá abajo unos asuntos El amigo Toño Esperemos a ver si ahorita nos atiende Si no, pues con gusto como quiera Aquí estamos a la orden Al servicio Cualquier información pueden mandarme un mensaje de mi número Que es 405-408-4409 Y con gusto los podemos atender Y ayudarles A tomar más información del amigo Toño López De la Esperanza Genfama aquí en Oklahoma Aquí en Oklahoma No sabría decirles si estos estén de venta O ya estén vendidos O sean animales que llevan para México Porque Él también tiene Tiene una persona que le lleva animales a México Y a veces aquí vienen A veces aquí vienen y le dejan animales Para llevar para México Y pues él aquí los mantiene en lo que se van Tres, cuatro días Si alguien gusta de aquí, de Oklahoma O de México Que quisiera animales Que tuvieran aquí en Oklahoma Podemos ayudarles con sus envíos también También podemos ayudarles con sus envíos Cualquier información que les gusten saber 405-408-4409 Mis amigos Aquí desde la Esperanza Genfama Con Antonio López Está el clima un poquito Frescón Pero Funciona Funciona Miren estos animalitos No sé Pero se me hace que estos son Algunos Clemen De mi amigo Toño Del buen amigo Toño Aquí en Oklahoma Muy bonito Si no como quiera Ahorita le preguntamos Para saber bien Con exactitud Me comenta que tiene Tiene un Bobby Ferchel De las líneas de Desde el final Señor Bobby Ferchel Tiene un girito Pata blanca Cresta de sierra Lo tiene disponible Por si a alguien le interesa Ahorita le sacamos un vidillito Ahorita le sacamos un vidillito Miren nomás Que chula de animales Es parte de su gallera Del amigo Antonio Pero si están interesados En un Bobby Ferchel Antonio Me comenta que tiene uno A la venta Directamente Flacado y anillado Por el señor Bobby Ferchel Si alguien está interesado Déjenmelo saber Repito mi número 405-408-4409 Con Julio Rivas Arriba Esto al parecer parece De los de Bobby Ferchel En pata blanca No sabemos No sabemos ¿Naguna duda? Pregunta Déjenmelo saber Yo Con gusto Le pregunto a Tony Quitanme sus copetones Terminando de emplumar Esta línea Viene de con el señor Greg Williams De Top Hat También amigo Y conocido aquí Uno de sus Parece sus sementales Clemens No sé O regular No sé Como les digo Podemos preguntar E investigar Tiene pollos A la venta Líneas No sé Que tenga A la venta Pero tiene Algunos pollos Animalitos Bien balanceados Miren Les gusta salir En la cámara Uno de sus sementales Ya grandes Olla suelta Olla suelta Espero les guste Mis amigos Lo hacemos Con el gusto De que Ustedes vean Vean Que Que hay buenos animales No nomás Con criadores De renombre Sino también Aquí Miren Animalitos Criados En la esperanza Game Farm Del señor Antonio López Miren amigo Buena amigo Buena persona Muy tratable Señor Aquí tenemos Aquí tenemos Unos de sus Caguans Miren Son de sus Caguans Solada De animal No más Que ojos Y nada más Chulada Unos lotes Conformados No sé Que serán Pero Aquí están Las despeinadas Más copetonas Al parecer Ya está agotado En copetones Tienen Algunos pollos Pero Se llama Que pollas Ya no hay Pollas Ya no tiene Como cada Le podemos Preguntar Si no Para que Aparten Para el próximo Año Miren No sé No me quiero Equivocar Verdad Pero me parece Que este Es un penny Arriba De gallinas Plumbers No quiero Equivocarme Pero A mí me parece Que es penny Arriba De plumbers Como dijimos Hay que preguntarle Al amigo Toño Muy bonitos Animales Estos giros De Toño Zulada Este polloncito No sé Algunos animales Si sean De él O estén De paso O los agarró Recientemente Pero miren Chulada De pollas Muy finas Muy bonitas Muy buena Línea Como les digo Habrá que Preguntarle Nada más De estampa Este animal Sementales Sementales De Toño Maneja Sueros Maneja Kelsos Aquí Si no me equivoco Si es un Plumbers Están Parecido De plumbers Unos De changuitos Zulada 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 De animales Del amigo Toño Algunos pollos Pollitos Recién levantados Poloncitos Muy pequeños Todavía Apenas desarrollándose Más y más Y algunos Ya Topando Por eso Están Encerrados Este es Un Penny Parece Penny en línea Igual Si alguien Desea Perritos De los Pirineos El tiene El tiene Ahorita Bueno No tiene Ahorita Acaba de De aliviarse La perrita Que tiene Es mitad Pirinea Mitad Mitad Este Ahí está Mirenla Hola bonita El parecer Es mitad Pirinea Mitad No recuerdo Otro nombre Pero el papá Si es original 100% Pirineo Papá De los cachorros Aquí tenemos Chaparritos El amigo Toño Mira Unos asiladitos Tienen Estos palomos No sabré Decirles Que son Solamente El amigo Toño Sabe Tiene Dos palomitos No sé Si están A la venta O no Para que Preguntarle Unos pollos Copetones Que todavía Tienen Parece A la venta Unos O dos No sé Algunos Ya están Vendidos Algunos Están Disponibles Copetones Originales Copetones Está Un poquito El clima Un poquito Frío Mis amigos Aquí Tiene El área De barriles El amigo Toño Donde También Mete Pollos Tiene Condicionando Aquí A veces Meten Animales Que van De paso Solamente O así Depende Pero aquí Tiene Algunos Pollos No sé Si sean De él O solamente Van De paso Este es El pollito Bobby Que tiene Toño De venta Mis amigos Si alguien Está interesado Puede Comunicarse Conmigo Miren Directamente Del Bobby Ferchon Here Craig Aquí en Oklahoma Si están Interesados Comuníquense Conmigo Mis amigos Gracias Espero Les haya gustado El viaje Por La esperanza Aquí en Farm Aquí estamos Con el amigo Toño Nos va Para que Vean Que no Son mentiras Miren Aquí está El amigo Toño Ahorita Como les Dije Está Ofreciendo Un gallito Un pollo De Bobby Ferchor Plaqueado Y anillado De con El Mirenlo Hola Que tal Amigos Muy buenas Tardes Como están Todos Ustedes Espero La estén Pasando Bien Como yo Estoy pasando De maravilla Estamos en vivo Y en directo Es Un video Para las Personas Que nos Ven En toda Parte del Mundo En la Mañana En la Tarde En la Noche Como les Digo El amigo Toño Tiene Ofreciendo Un Un Bobby Ferchor De Los Grey Patas Blancas Que el otro Ya estuvimos Ahí con El visitándolo Y Nos hizo El favor De facilitarnos Unos Entonces yo Me traje Unos Extra Y yo no No voy a Necesitarlos Todos Y a Los Otros Ya Ya se Los Llevaron Ya Los Vendí Y me Queda Uno No se Si El amigo Julio Por ahí Ya le sacó Una imagen Por ahí Un video Para que Lo que guste Ahí está Disponible No damos Precios Por razones Obvias Que nos Van a censurar Mis amigos Pero cualquier Información Pueden Comunicarse Conmigo Ya si El amigo Toño Me da El acceso De dar Su número Se los Podemos Dar No lo Entretenemos Más Porque Al parecer Bueno es en la tardecita Pero tienen que ir a almorzar El amigo Toño Como quiera Saludándolos Desde La Esperanza Game Farm El amigo Toño Aquí estamos Aquí tienen un amigo Y a sus órdenes Muchas gracias Muchas gracias Por seguirnos Mis amigos Sigan y denle like Al video Y aquí los dejamos Con una panorámica De la gallera Del amigo Toño López Desde La Esperanza Tiene un poco Bonito Pero Es el clima Es el clima Nada más Miren Tiene este También Pero este No está a la venta Este es el que Tiene a la venta El girito Del Bobby Fersho Si alguien Está interesado Como les dijo El amigo Toño Podemos Tomar el pedido Ahí está Mis amigos Giro Bobby Fersho Directamente De Bobby Ya lo dijo El amigo Toño Para que no Haga Chanchulla Ahí está Precios Al número 405 408 4409 Comunicarse conmigo Julio Rivas Su amigo Espero les haya gustado La entrevista La pequeña entrevista Con el amigo Toño Las el saludo Pues más que nada Y aquí estamos A la orden En un día Lluvioso